Venga, Parra, Fonti y Alberto, Roberto, trabajan en un chapú, 20, no pone 25, 15 y 10 horas respectivamente, les pagan 2000 euros, ¿cuánto le corresponde a cada uno? Muy fácil, luego lo vamos a cambiar para que sea un poquito más difícil. Se puede hacer de varias maneras, por ejemplo, puedo sumar las horas, 25 más 15 más 10 son 50 horas, ¿no? Y luego dividir lo que habéis cobrado entre las 50 horas, me da a 40 euros la hora, y luego multiplicar las 40 euros por las horas que habéis echado. Parra, 25 por 40, ¿cuánto es? 1000 euros. Mira lo rápido que calcula cuando son euros, tú te das cuenta, ¿no? Porque tiene ahí, Fonti, 600, y Roberto, Roberto, 400. Chapú. Otra manera de hacerlo, como lo ponen algunos libros, es, tú coge las horas que tú has echado entre el total de horas y lo multiplicas por el dinero, ¿vale? Te da lo mismo, te da lo mismo, da lo mismo, o no da lo mismo, da lo mismo, 15 entre 50 por 2000, y 10 entre 50 por 2000, 600 y 400. Pero ahora imagínate que te dicen, lo mismo, los mismos datos, pero te dicen que Parra cobra 1000 euros. ¿Cuánto cobran los demás? Ajá, ajá, ¿qué hago? No sé, era más fácil decir, vamos a ver, si tú has cobrado 1000 euros en total y has echado 25 horas, la hora se sigue pagando a 40 euros, ¿sí o no? Y ya calcula lo que han echado los demás, 15 por 40, 600, y 10 por 40, 400. ¿Cómo te ha quedado? Lo mismo, como tú lo veas, es un problema que puede caer y no está mal nunca verlo. ¿ miesz, lo mismo tú lo veábigo.